Purificar es tan esencial como respirar solamente acá en Bienestar Global. Vénganse rapidísimo al pabellón número 6, stand número 36, porque acá van a conocer productos que son totalmente garantizados para que usted pueda respirar un aire puro. Un saludo a todos los amigos que nos están mirando. Bueno, pues efectivamente, como Sol decía, el purificador de aire hoy en día es tan esencial como cualquier otro de los electrodomésticos que ya tenemos habitualmente en casa. Entonces, este equipo nos va a ayudar a mantener el aire completamente purificado de toda la contaminación ambiental y vehicular que hoy en día nos está afectando los pulmoncitos. Todas las enfermedades básicamente hoy en día se transmiten por el aire y tener un purificador de aire de Bienestar Global es esencial para el cuidado respiratorio, ya que tiene un sistema de filtrado de alta eficiencia, un filtro EPA, un filtro de carbón activado, un sistema de ionización y un sistema de desinfección por ultravioleta, lo cual va a garantizar al 100% de que el aire se está renovando, se está purificando dentro de la casa. Entonces, invitamos a todas aquellas personas que verdaderamente quieran mejorar la calidad de aire que están respirando, que nos visiten en la FECSCO de Cochabamba 2024 en el pabellón 6, están 36, 37 y 38, para que conozcan un poquito más del purificador y lo puedan comprar con el 20% de descuento y aquí en la feria con un filtro de repuesto de regalo y aparte varios regalitos, querida Sol, que estamos obsequiando a las personas que nos visitan en esta feria. Acá una razón muy importante para que usted tenga este producto como un accesorio en el hogar. Los niños, usted sabe que hay que tener mucho cuidado con ellos porque también queremos a las mascotitas, pero queremos también que nuestros hijos puedan estar en un ambiente donde el aire esté totalmente garantizado y ese creo que es el motivo esencial para que la gente piense en tener este purificador en casa. Así es, querida Sol, como tú lo has dicho, los niños lamentablemente están expuestos todos los días yendo al colegio a contagios. Entonces, es por eso que muchas unidades educativas hoy en día también están optando por tener un purificador de aire por cada aula, por cada sala dentro del colegio, universidad, instituto, kinder, guardería. Y en el hogar, efectivamente, las mascotitas desprenden sus pelitos y en los pelitos están las caspitas, los ácaros, que son posibles desencadenantes de algunas alergias respiratorias. Así que, usted no espere más tiempo, yo no lo voy a hacer porque me llevo hoy mismo mi purificador de Bienestar Global.